Hemos venido aquí para apoyar a la Universidad Nacional de La Rioja en este posgrado y hoy empezamos con el módulo de farmacología. En realidad los pacientes críticos adultos tienen una cantidad de medicación que varía de variedad de drogas de 9 a 30 o a 23 de uso en las terapias cuando están muy graves y aprender a manejarlas bien para la seguridad del paciente es un desafío muy importante. Esa es la función de hoy, tratar de transmitir la enseñanza en este punto que es la administración de fármacos. El objetivo de esta diplomatura es llevar actualización en algunos módulos que hacen referencia a los cuidados críticos, al cuidado específico de enfermería en pacientes que están en riesgo de sus funciones vitales como son, por ejemplo, infecciones asociadas al cuidado de la salud, asistencia ventilatoria mecánica, reanimación cardiopulmonar, uso seguro de la farmacología, entre otros módulos que se van a ir impartiendo a partir de hoy. La diplomatura tiene unos cada 15 días, inicia hoy, después tiene una interrupción en el verano y continúa el año que viene, son ocho módulos. Sí, todavía tienen tiempo de inscribirse porque aquel que no pueda hacer el módulo de hoy, por ejemplo, se lo podemos dar en recuperatorio el año que viene. Está destinado a licenciados en enfermería, tienen que tener carrera de grado, y en realidad preferentemente que trabajen en las unidades de cuidados críticos porque son los que más se van a favorecer, digamos, de la actualización.